Ella es Celia, es ama de casa, ella es Concepción y junto con la señora Marta son comerciantes. Por otra parte, Jessica y su compañera Daniela son enfermeras, mujeres que tienen algo en común. Decidieron salir a trabajar y desempeñar sus actividades de forma cotidiana en este 9 de marzo, día en que ninguna se mueve. Actividad que tiene por objetivo concientizar el impacto que tiene la ausencia de las mujeres en todos los aspectos de la vida. La ausencia de mujeres fue notoria, para otras este día es como cualquier otro, y acudieron a trabajar. Las comerciantes de mercados y negocios aseguran que no pueden faltar porque tienen necesidad. Para sacar para comer, para pagar las cosas, para darles a mis hijos de comer. ¿Usted pensó en falta? No, no pensé en eso. ¿Cómo ha visto la actividad? No, pues sí, están viniendo a comprar su mandado. ¿Compañeras de ustedes, de otros locales? Sí, sí abrieron. Las amigas que no trabajaron, pues no sé qué pensaron, pero pues, como le diré, pues sí está bien, ¿no? Que no trabajen, pero pues, ahora sí que es de ellas. Pues sí, porque se nos echa a perder la mercancía y no hay venta y tenemos que estar acá. Decidí venir a trabajar, es igual, tienen o no trabajo en la casa, acá también trabajo, pues mejor acá. Por su parte, las mujeres que trabajan en el área de la salud aseguran que no pueden faltar, aunque se les autorizó el permiso. Sin embargo, su área es de alta demanda y necesitan acudir. Les dan a lavar súper importante esto de enfermería porque no se tiene horarios festivos, fechas importantes. Hay cosas que dejamos con la familia para estar con los pacientes. Creo que si tienen la oportunidad, pues adelante, pero hay profesiones que son médicos, nosotros enfermeras y otras mujeres también que no pueden tener esa posibilidad. De hecho, si separaron a las mujeres de enfermería o de médicos, pues se paralizaría todo el hospital. Sí, nos dieron la opción de faltar, pero bueno, ya es a criterio propio si decidimos venir o no. El gremio de salud hizo un juramento y pues aquí estamos las 24 horas, los 365 días al pie del cañón con los pacientes. Para las amas de casa, el trabajo fuera o dentro del hogar continúa, por lo cual señoras como Celia salieron a realizar sus compras. Pues cada mujer tenemos nuestras necesidades, entonces pues mi necesidad es esta y por eso ando aquí trabajando. Qué bonito que no hubiera yo salido, pero le vuelvo a repetir, mi necesidad es grande. Por un lado está bien, se dieron su lugar, pero pues yo no pude. Gente, uno como de mujer, pues nunca descansa uno. Ellas son tan solo un grupo de mujeres que decidió trabajar. Además se les unió el personal de limpieza de la Fiscalía del Estado, quienes llegaron desde temprano a limpiar pintas realizadas por feministas durante la marcha que se conmemoró el Día de la Mujer. Con imágenes de Óscar Martínez, Óscar Lozano, Azteca Noticias.